Las alertas en América Latina están prendidas. El primer sospechoso de ébola se registra en Brasil. Se trata de un africano que llegó a ese país el pasado mes y ahora presenta algunos síntomas como fiebre. El Ministerio de Salud de Brasil fue quien confirmó el primer caso sospechoso de ébola. Se trata de un africano que llegó a Brasil hace 20 días, proveniente de Guinea, Conakry, uno de los países más afectados por el letal virus. El hombre de 47 años fue asistido en una unidad de salud de Cascavel en Paraná después de presentar fiebre. Sin embargo, no tuvo hemorragias, vómitos u otros síntomas. Luego fue trasladado a Río de Janeiro siguiendo los protocolos internacionales para el tratamiento de la enfermedad. Entretanto, en España, la enfermera Teresa Romero permanece estable, pero su condición aún es grave. Las zonas comunes de su residencia están en proceso de desinfección y hoy ingresarán a su vivienda. Bueno, pues estamos con miedo, porque bueno, te dicen que no pasa nada, que por ahí no se contagia, pero bueno, también nos decían que no se va a contagiar a nadie en el hospital y hay esta mujer y varios casos que están allí por si acaso, ¿no? En el hospital Carlos III ya son 12 las personas que fueron ingresadas para descartar nuevos contagios. Gracias. Gracias.